Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, ahora sí, ya estamos en una de mis secciones favoritas, la sección de primeros auxilios para todas las mamitas que nos hacen muchísima falta. Porque, fíjese, imagínese que tengamos un tema de que le tengamos que poner atención a nuestro niño y no podamos hacer nada porque se desmaya, no sabemos qué hacer. Imagínate la sorpresa de ver que tu hijo de repente se desvanece y no sabemos qué hacer. Pues están con nosotros Adriana Sosa, terapeuta física del grupo Salvando Vidas e Israel Mejía, enfermero obstetra también. Bienvenido. Muy amable. Qué maravilla poderlos tener aquí con nosotros porque este tema nos hace falta mucho a las mamás. Se desmaya un niño. Sí, claro que sí. Siempre que un niño, un adulto, un bebé se desmaya, hay que saber qué hacer porque desgraciadamente hacemos cosas que no. Lo primero que hace la gente que no se desmaya es aflójale la ropa, desagójale el cinturón. Y acomoda la cabeza. Acomoda la cabeza o le ponen una almohada. Todo eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos inconscientes se desmaya la gente, nos quedamos hacia arriba. ¿Y qué pasa? Cuando uno queda inconsciente la lengua cae y cuando cae va a tapar dos conductos que tenemos en el cuello que es el conducto aéreo por donde respiramos y el conducto digestivo. Aquí el que nos interesa es el conducto. Lo que tenemos que hacer es abrir ese conducto. Israel nos va a ayudar. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Observa lo siguiente. Eso es en un niño. Vamos a verlo en un niño. Tú ves que al niño le pusieron un suéter porque pobrecito está en el piso. ¿Qué me dirías? Que se lo quite. Que se lo quite. Observa, quítaselo. Ok. Y cae la cabeza. Cabezazo. Bueno, agarré la cabeza. Entonces, hay que saber dar la indicación. Estuvo muy bien. Hay que sostener la cabeza y quitar el objeto. Una vez que quitamos el objeto, como es un suéter, por favor, la mano más cercana a la frente del niño, a la cabeza. Exacto. Entonces, con la otra mano, dos dedos, lo vas a poner debajo del mentón en la parte ósea. Y se recomienda en adultos elevar el mentón ángulo de 90 grados. En los niños y adultos gorditos lo vamos a hacer en ángulo de 45 grados. Elevale el mentón. Eso es. Eleva el mentón. Eso es. Ah, sí. Para que la lengua no le estable. Ah, ya. Ok. Las referencias son el borde del mentón y el óvulo de la oreja. Ok. O sea, levantarle. Todo lo contrario a la almohada. Todo lo contrario a la almohada. Ah, sí. Podrás identificar. Ya le estoy quitando su boca. Exacto. Ya desarmó al niño. Hasta ahí. Ángulo de 45 grados. Y seguramente, si el niño quedó inconsciente, tal vez este movimiento sea lo único que él necesita para... Poder. Recuperar la... Poder ventilar. Ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde va la lengua cuando le levantas la cabeza así? Simplemente lo que va a pasar es que la lengua es un músculo. Cuando alguien se desmaya, el músculo se relaja, se afloja y entonces, ¿qué pasa? Va a caer. Pero en esa posición... En esa posición lo que estás haciendo es abrir lo que se llama la vía aérea. ¿Qué hace? Se levanta ese músculo, que es la lengua, y va a haber un paso libre del aire. ¿Y qué pasa si no se despierta con esto? Bueno, pero cuando menos está respirando, ¿no? Ya está abierta la vía aérea. Ya con esto, puede ser que el niño... Si escucha, si ves que se mueve el pecho, está respirando, tiene pulso, ya solucionaste. Es un problema, porque si no lo solucionas, puede caer en un paro ventilatorio. Si no lo solucionas, en un paro cardiorrespiratorio. ¿Es lo mismo para los bebés este movimiento? En los bebés lo que tenemos que hacer es colocar la mano en la frente, solamente un dedo en la barbilla y alinearlo. No vas a irte más allá porque el conducto se cerraría. No más de 45. No más. Se dice una posición lineal o neutral y con este movimiento puede salvar la vida. O sea, recuerda que aflojar la ropa, quitar lo que es zapatos, no sirve. Lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea. Y son tres minutos en el cual, si tú no abres esta vía aérea, empieza a faltar oxígeno en el cerebro. Y puede haber muerto de cerebro. A los seis minutos ya hay daño cerebral y a los diez minutos muerte cerebral. Por eso es tan importante que entre la vida. ¿Hasta qué pesos o qué edad saber la diferencia entre levantarlo a 45 y solamente alinearlo? En este caso, un bebé se considera en las urgencias de recién nacido a un año de edad. De un año de edad hasta los ocho años y de ocho años en adelante sería un adulto. En el adulto, coloco la mano en la frente, dos dedos en la barbilla, elevo la barbilla, inclinó la cabeza. Y si te das cuenta, estamos haciendo una línea recta entre su óvulo de la oreja con la barbilla. Y con ese simple movimiento puede salvar la vida de una persona. Ahora, toma en cuenta que las causas que pueden llevar a una persona a que quede inconsciente son muy variadas. Ejemplo, en los adultos puede ser un trauma, un golpe, un accidente, una caída. Pero los niños son más susceptibles a que se van a caer si están aprendiendo a caminar, como es el caso de los bebés. Los niños al estar jugando en las escuelas. Por eso es muy importante que los supervisemos. Ahora, algo que en ellos sucede es que son muy susceptibles a la fiebre. Y en la fiebre ellos pueden incluso quedar inconscientes y en el caso más grave, convulsionar. Por eso lo importante de hacer antes de acercarte al bebé y saber si está inconsciente o no, das un paso para atrás conmigo y primero tienes que decir área segura. ¿Area segura? Eso es importante porque si el niño por estar jugando metió los dedos en el contacto de la luz, está teniendo una descarga eléctrica. Ah, entonces tienes que saber, porque eso es lo que te iba a preguntar. Por decir, se da mucho que los niños chiquitos de repente tú te volteas, por más que los estés cuidando, de repente te volteas a arreglar y se cayeron y no sabes si se golpearon la cabeza. Si se golpearon la cabeza, puedes de todos modos levantar y hacer el mismo movimiento que hicimos. ¿Qué haces en ese caso? Aquí lo recomendado es no estar levantando la cabeza, únicamente estás haciendo un pequeño giro del ángulo de la cabeza, con la mano en la frente y los dedos en la barbilla. ¿Y si se golpeó la cabeza, qué pasa? Si se golpeó en la cabeza, puede suceder. ¿Y se desmaya? El niño va a quedar inconsciente, pero puede ser que el niño pueda vomitar, puede que el niño convulsione. Si el niño convulsiona, no lo sostengas, déjalo que convulsione libremente. Tú te tienes que pasar a la cabeza... ¿Cómo que dejas que convulsione libremente? O sea, que se siga temblando así. Porque si tú lo sostienes, lo podrías fracturar. Sería otro tema en este cual tendríamos que ver, porque es un tema muy importante y muy diferente a esto. La prioridad que el niño, el adulto o el bebé respire y tenga pulso y lo que estamos viendo... Y que despierte por sí mismo. Eso ya sería en otra cápsula, en otro evento para ver... El próximo lunes lo vamos a hacer. Ya está, el próximo lunes lo vamos a ver. ¿Se despierta o lo tiene usted que despertar? Muchísimas gracias a los dos. Para que tengamos nuestra sección de primeros auxilios y sepamos cómo salvar la vida a nuestros bebés y a nuestros hijos. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias a ustedes. Y la que yo he visto que se desmaya mucho es porque va al concierto de su artista favorito, el Yasmín Jalil. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.